Al medio día de este miércoles se registró una volcadura en el camino al remolino a la altura del rancho El Papalote, el cual dejó como saldo tres personas lesionadas. La volcadura ocurrió cuando Santiago Leiva, de 25 años, manejaba un vehículo Chevrolet Matiz 2015 de color blanco, propiedad de la empresa óptica móvil Roma Lasos de Pira Negras, a exceso velocidad por el camino al remolino, pero al llegar a la altura del kilómetro 10, cerca del rancho El Papalote, salió del camino perdiendo el control de la unidad, sobreviniendo la volcadura. Cabe mencionar que el conductor venía acompañado por dos de sus compañeras, María Luisa Rosales, de 25 años, y Diana Lizette Hernández, de 18 años, las cuales también resultaron lesionadas. Hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Pira Negras, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital General de Zona Nº 11 del Seguro Social, para que recibieran atención médica y descartar cualquier fractura. De los hechos tomaron conocimiento los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zaragoza, Coahuila, quien se hizo cargo de el accidente. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!